Música Bueno, a veces se sorprende de la cantidad de personas falsas cuando se encuentran en la calle Pero hoy es viernes, suéltale Música Llegué yo, de la rumba Laco baby Suéltale el toque, que ya me gusta y quiero que lo note Hoy es viernes, quiero de ese dulcito y no estoy hablando del albaricoque Muevese pura y te llevo a los roques, tranquila mami, no te me sofoques Esta noche nos vamos de rumba y luego nos vamos los foques Hola que tal, a mi tu comentario no me hace mal Mucha gente falsa para mi es normal, pero estas hablando con el criminal Porque te rompo las pistas, es que no existe nadie que este ritmo se resista Ni conmigo ni cita, hoy quiero una mami que parezca de revista Bueno, a veces se sorprende de la cantidad de personas falsas cuando se encuentran en la calle Pero hoy es viernes, suéltale Llegó el fin de semana, y de bebida no aguanto la gana Quisiera viajar en red de Punta Cana, con la mami chula de tu hermana Y hacerla mía, con las amigas pa' su norjía Oye mi loco, qué fantasía, qué pastilla yo me tomaría Eh, pa' mí es normal, gorda, flaca, todas son igual Lo que se mueva yo le voy a dar, la vida es una, eso vamos a gozar Oye, brother, no te sientas mal, Dios aprieta pero no va a ahorcar Sigue trabajando, no vayas pa' hallar, que algún día a ti se te va a dar Eh, hoy es lunes, pero parece viernes Lo que hagas con mi vida, mano, eso no te concierne Aceptar a tu vida de amargada y aburrida No estoy pendiente a ti, estoy pendiente de la mía Suéltale, 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 suéltale Braco, baby, un chua, DJ, José Casadiego Eh, eh, dímelo Michelena, eh, nena y la nena Uh, 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 brr Es pepida, es pepida Es pepida, es pepida, es pepida, es pepida